Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de junio. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de junio, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Tengo muchísimo que contaros porque leí como una auténtica loca peligrosa, así que empiezo rapidito. Recordaros que leí La desaparición de Stephanie Myler, que es la nueva novela de Joel Dicker. Tenéis un vídeo extensísimo hablando de ella en el canal, así que pasaros por él. Ya sabéis que me gustó, pero allí os cuento ampliamente qué me pareció este libro. También leí Esta es mi sangre, del Siti Bo. Es un tratado sobre la menstruación, sobre la mujer y la menstruación y su relación con ella, complicada siempre. Y deciros que me ha gustado muchísimo, ya os lo he dicho de hecho, la metí entre mis mejores lecturas del 2018 y de verdad que merece muchísimo la pena. De verdad, leedlo porque merece la pena. Otro libro que metí entre mis mejores lecturas del 2018 y del que ya os he hablado también es Tras la máscara, de Luisa Maya Alcott. Me gustó muchísimo. Es una historia corta que se lee enseguida. Es un ejemplo de que Luisa Maya Alcott es algo más que Mujercitas. Es una historia de intriga y de misterio buenísima, con una protagonista muy despiadada, que tiene un objetivo y que no se aleja nunca de él y que es mala en la primera página del libro y en la última sigue siendo mala. Es una historia que merece muchísimo la pena, que me ha encantado, que creo que es entretenidísima y muy apropiada para estas fechas calurosas. Otra de las novelas que leí en el mes de junio fue Rebeca, que fue el chascazo del 2018. No me gustó nada, ni poco, ni mucho, ni nada. Tenía muchas esperanzas puestas en ella, pero no me gustó nada. Si me habéis seguido en Twitter, ya sabéis que es que fue una novela que me horripiló. No voy a hablaros mucho más de ella, porque aunque la novela no me gustó, me gusta mucho la película, la película es de Hitchcock y quiero hacer un vídeo-película-libro hablando extensamente de las dos, sin destripar el libro, porque el libro es un buen libro, a la gente le gusta mucho y que no me haya gustado a mí para nada quiere decir que sea un mal libro porque es mi opinión y punto. Entonces haré un película-libro extenso porque sobre todo además los rodajes de Hitchcock son siempre interesantes, tienen curiosidades y creo que puede salir un vídeo muy muy bueno de eso, pero ya lo haremos cuando pase el calor. Otra de las novelas que leí en el mes de junio y que me encantó, que creo que se va a ir al top de las mejores lecturas del 2018, es un poco menos que Ángeles de Bárbara Pín. Me gustó muchísimo, qué pedazo de autora tenéis que leerla. En esta novela Bárbara Pín nos va a contar la historia de un grupo de antropólogos y las relaciones que establecen entre ellos, tanto a nivel afectivo, de amistad, sentimental, como a nivel profesional. Bárbara Pín hace un poco lo que hacen mujeres excelentes, que es hablar de las relaciones entre hombres y mujeres, pero en esta novela eso tiene un plus mucho más divertido, porque precisamente está hablando de las relaciones entre hombres y mujeres a través de un grupo de antropólogos, que son los encargados, precisamente, de estudiar las relaciones entre los seres humanos. Eso le da a la novela un toque muy divertido, muy del humor que tiene Bárbara Pín, muy irónico, muy ácido, con mucho doble sentido y la verdad es que es una delicia, es una joya, es que me ha encantado, está muy bien escrita. No es una novela con grandes giros de trama, es una novela con una trama muy sencilla y con una historia muy sencilla, pero que de nuevo merece la pena leer, porque está escrito impecablemente bien. Es para mí una joya, es de los libros que más me ha gustado este año. Vemos un poco también lo que veíamos en Mujeres Excelentes, cuando Bárbara Pín tiene que ser cariñosa con sus protagonistas, lo es, pero cuando tiene que criticarlos y cuando tiene que hablarnos de sus efectos, no tiene ningún problema en ir a cuchillo con ellos y la verdad es que es una novela que os recomiendo. Puede ser que no sea una novela para todo el mundo, porque ya os digo, si os gustan las historias con mucha trama y con mucho giro, quizás no sea vuestra novela, pero merece la pena leerla, porque Bárbara Pín escribe como Los Ángeles. Otra novela que leí en el mes de junio fue Cranford de Elizabeth Gaskell, creo que ya os he hablado de ella, es una novela muy cortita y que os recomiendo muchísimo para que le toméis el pulso a la autora, veáis si os gusta cómo escribe y ya decidáis meteros en lecturas de ellas muchísimo más largas. Es una novela muy cortita que está ambientada en el pueblo de Cranford, que es un pueblo habitado por mujeres y gobernado por mujeres y es una novela muy entrañable en la que Elizabeth Gaskell nos va a contar el devenir del pueblo a partir de las historias de cada una de sus habitantes y parece como una novela por fascículos, parece que como cada capítulo es una historieta, es como una serie. La verdad es que ya os digo, es muy entrañable, pero he visto que Elizabeth Gaskell hace un poco lo que hace Bárbara Pina en su novela. Hay todo un tono de mucha ternura y muy entrañable, pero luego cuando tiene que criticar a las mujeres que habitan Cranford, lo hace. Y creo que una de las cosas que hace Elizabeth Gaskell en esta novela es criticar la situación de la mujer, que al fin y al cabo siempre depende de un hombre, que en aquellos tiempos siempre dependía de un hombre, que si no tenía un hombre que la sustituyera no podía ser independiente. Y creo que es un libro que habla también de sororidad y de cómo las mujeres se ayudan entre ellas y es una novela que también me ha parecido una joya y que me ha encantado. Otro libro que leí en el mes de junio fue Una habitación propia de Virginia Woolf. Ya sabéis que no es una novela, que es un ensayo. Está basado en una serie de conferencias que Virginia Woolf dio en varias universidades de mujeres y es un ensayo que reflexiona sobre la situación de la mujer y que habla sobre la independencia de la mujer, sobre la necesidad de que la mujer tenga una habitación propia para escribir, unos recursos, un dinero y que pueda dedicarse a escribir plenamente y que no tenga que trabajar. Esto al final lo puedes extrapolar a cualquier cosa, la necesidad de independencia de la mujer en cualquier ámbito de la vida. Me gusta mucho cómo reflexiona sobre el hecho de que cuando ella escribe este libro los hombres, ella reflexiona sobre el hecho de que los hombres ya habían contado todas sus historias, en literatura ya estaba todo contado porque los hombres no tenían nada nuevo que contar y era necesario que las mujeres escribieran para contar su historia porque las mujeres tenían muchas cosas interesantes que contar. Es un texto feminista buenísimo, muy cortito pero que hay que leer poco a poco porque está cargado de información y la verdad es que os lo recomiendo mucho. Y la última novela de la que me gustaría hablaros es La abadía de Northanger de Jane Austen. La leí en el instituto y no me acordaba de nada así que decidí releerla y no es la mejor novela de Austen, es la primera novela que escribió aunque no la primera novela que publicó pero es muy divertida. A mí ha sido un poco como si coges a su protagonista es un poco como esto es lo que está pasando y esto es lo que ella cree que está pasando y es que esta novela pretende ser una parodia de las novelas de misterio y de intriga de aquellos tiempos y la protagonista pues durante todo el libro está leyendo la novela Los Misterios de Udolfo creo que se llama así Los Misterios de Udolfo y es una novela de misterio y ella un poco va componiendo su historia en función de lo que su imaginación le dicta y de lo que ella ha leído en esa novela pero nada más lejos de la realidad porque luego tú estás leyendo el argumento y no tiene nada que ver con lo que ella se está inventando en su cabeza. La verdad es que es una novela muy divertida con una protagonista muy diferente que rompe completamente con el canon de protagonista de aquellos tiempos que dice todo lo que le pasa por la cabeza y que no espera a que el galán de la novela le declare sus sentimientos sino que ella suelta todas las cosas que le pasa por la cabeza y a bocajarro caiga quien caiga. Es una novela muy entretenida que podéis leer ahora en verano que es muy cortita y que podéis disfrutar la verdad tranquilamente en la piscina o tirados en casa bajo el ventilador. Esto ha sido todo por esta semana dejadme en los comentarios cuáles fueron vuestras lecturas en el mes de junio y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias!